bienvenidos a la otra cara de la nación mi nombre es Christopher Arroyo y hoy amigas y amigos voy a estar aquí con ustedes porque Carla Luna no pudo estar con nosotros esperemos que te mejores mi Carla te mando un abrazo y bueno vamos a entrar directamente a la noticia y es que resulta que esta mañana Ninel Conde si Ninel Conde fue a pedirle ayuda al presidente López Obrador tratando de seducirlo y casi casi en una pues en un afán de tronarle los dedos fue a decirle que por favor interviniera a favor de ella déjenme decirles que en nuestro país no sé si no lo sepan ustedes pero hay una división de poderes Ninel Conde está peleando a su hijo en el poder judicial Andrés Manuel López Obrador es el jefe del ejecutivo no puede el presidente López Obrador intervenir en un proceso judicial sin embargo Ninel Conde pues parece que no estudió bien sus clases de civismo y le va y le exige al presidente López Obrador ahora entiendo que como madre pues tenga que usar todos los métodos posibles para tratar de recuperar a su menor sin embargo pues creo que está haciendo la lucha en la dirección equivocada vamos a ver lo que dice Ninel Conde si no les molesta esta nota la puedes encontrar en la zona de medios globales sorprende Ninel Conde desesperada pidiendo ayuda Andrés Manuel López Obrador en la mañanera la mañanera tuvo un visitante inusual la figura de Ninel Conde quien llegó a Palacio Nacional a pedir ayuda del presidente López Obrador y el canciller Ebrard para poder recuperar a su pequeño por la mañana Conde arribó al Palacio Nacional y pese a que su intención era poder reunirse con el representante no le fue posible le dijeron que por los tiempos y la agenda no sería posible que se reuniera con López Obrador ni con Marcelo Ebrard pero Ana María Alvarado reveló que en todo para la mujer que Ana Duarte el asistente de Jesús Ramírez vocero de la presidencia fue quien recibió la carta Duarte se comprometió con Ninel de entregar el texto al presidente López Obrador para que él pueda intervenir en el pleito legal que mantiene con su expareja este señor Giovanni utiliza de bandera tanto su gobierno como a sus funcionarios pido que se haga justicia ya son casi tres meses sin mi hijo ya quiero poder tenerlo conmigo abrazarlo ya es mucho tiempo que ha pasado y no hay ninguna respuesta fue lo que dice Ninel Conde vamos a hablar es un tema complicado por supuesto porque no nos podemos hacer del lado de Ninel Conde o del lado de sus parejas tenemos que estar del lado del menor los intereses del menor siempre deben de prevalecer por encima de los intereses de los padres y bueno vamos a hablar sobre la argumentación del padre y es que el padre dice que Ninel Conde sostiene vínculos turbios con organizaciones delincuenciales y no sólo eso sino que también la acusan de lavado de dinero entre otras cosas por su parte Ninel Conde niega a todo así que deberíamos de esperar a ver a los que dicen los tribunales así como esta situación de Ninel Conde está atiburrados están atiburrados los juzgados familiares de expedientes que no han salido por la contingencia dice Ninel que lleva tres meses espero que su situación se resuelva pronto y espero también que la situación de otros miles de mexicanos también se resuelva pronto pero me parece ser que no va a ser posible debido a la contingencia y debido a tantas tantas fallas del poder judicial vamos a hablar de los nexos de Ninel Conde con las organizaciones delincuenciales con las organizaciones delictivas por lo pronto todo esto se quedó el presidente López Obrador por supuesto que no la recibió lo único que recibió fue una carta y ahora vamos a escuchar lo que dice Ninel Conde sobre el contenido de la carta que presentó esta mañana en el Palacio Nacional vamos a escuchar dice que va a recurrir a autoridades internacionales para que le devuelvan a su hijo ojalá ojalá que tantas madres que no encontraran a sus hijos tengan respuesta oportuna sea el dolor que están pasando sin embargo pues déjenme decirles que es un proceso que va a ser muy engorroso fuerza fuerza para fuerza para Ninel fuerza para todas las madres que tienen un proceso judicial fuerza para todas las personas que están pasando por un mal momento con la justicia mexicana y que por la por alguna razón que no merecen estén luchando con ese mal esperemos que pronto esta situación pueda cambiar esperemos que realmente pronto nuestra constitución se haga valer en la parte que dice que la justicia debería ser pronta expedita que debería ser gratuita desgraciadamente para muchas personas la justicia en nuestro país sigue siendo lenta esperamos pronto una reforma en el poder judicial para que esto deje de ser una realidad cuáles son los casos de lavado de dinero que le fincan a nivel conde vamos a escuchar esto fue lo que respondió cuando se le preguntó si ella lava dinero si ella es parte de organizaciones delincuenciales vamos a escuchar con atención yo tengo 23 años de carrera trabajando realmente haciendo un patrimonio para mis hijos no ha sido fácil y lo que tengo lo tengo a base de trabajo de esfuerzo en ningún momento a mí se me ha requerido ningún tipo de documentación si la autoridad en su momento lo hace tenemos todo respaldado todo documentado que es transparente y no tengo nada que esconder desconozco el motivo la raíz de dicha publicación o por qué estén haciendo algo así yo siempre he sido una mujer de fe una mujer que dice que desconoce desconoce que le estén fincando responsabilidades ninel conde además de ser actriz es una cantante del género grupero y vemos como en nuestro país desgraciadamente han llevado a distintos cantantes gruperos a una relación con las organizaciones delincuenciales dice que desde vicente fernández hasta valentín elizalde las autoridades mexicanas y estadounidenses han investigado a gruperos por su conexión con la delincuencia resulta que el departamento de tesoro de eeuu informó este miércoles que el cantante grupero ya recordarán cuál julión álvarez está siendo investigado por sus posibles nexos con las organizaciones delincuenciales pero esta no es la primera vez que los gruperos se han visto inmiscuidos en investigaciones por su presunta relación con estas organizaciones aunque en varios casos las investigaciones no resulten en fallos o sentencias definitivas el género musical conocido como corrido ya saben cuál tiene sus orígenes durante la lo que sucedió la batalla civil mexicana entre conservadores y liberales que querían sacar a porfirio días debido a que hay registros de que las canciones hablan de lo que sucedía en aquel tiempo pero cobró notoriedad cuando el expresidente felipe calderón inició la batalla en contra estas organizaciones delincuenciales en 2006 y desde entonces sus intérpretes han estado en el ojo del huracán por posibles nexos con las organizaciones delictivas los conciertos de vicente fernández la la agencia de eeuu señaló en 2012 que la organización delincuencial podría haber realizado lavado en una gira de conciertos del cantante vicente fernández según las investigaciones esa organización podría haber contactado con los empresarios todos de un origen colombiano dedicados a montar estos eventos también jenny ribera se vio inmiscuida en una supuesta revancha por parte de un delincuente quien dice que ahora sabemos que es edgar valdés villarreal que él tuvo un problema con ella y que pues finalmente fuera quien su organización quien se acabara de derribarla también ramón ayala en 2009 resulta que junto con los cadetes de linares y el grupo torrente actuaban en una posada navideña de una organización delincuencial en un lojuso condominio de cuernavaca en el estado de morelos los músicos fueron arrestados por el gobierno federal y colojados bajo arraigo durante un mes por posibles vínculos con esas organizaciones al final pues todos sabemos que fueron liberados en su primera declaración pública y luego de su detención la estrella del género norteño conocido como el rey de la cordión afirmó que ni siquiera sabía que su presentación se realizaría en una fiesta privada también joan sebastian en paz descanse fue vinculado en fin un sin fin el mimoso valentín el izalde grandes grandes de la gruperos mexicanos han sido vinculados pues no sería extraño que ni en el conde también fuera vinculada pero esperemos que su caso se resuelva y bueno al final la justicia va a decidir lo que es lo que es lo correcto esperemos que muchas madres dejen de sufrir también que no pueden ver a sus hijos pues llegamos al final de este vídeo recuerda que estamos conectados también en méxico en marcha si te interesan más vídeos con tu servidor puedes visitar mi canal méxico en marcha estamos en youtube estamos en facebook y bueno aquí los dejo el día de mañana con nuestra querida carla luna quien no pudo asistir al día de hoy esto fue la otra cara de la nación en marcha la nación y y y y y y Gracias por ver el video.